En Elevate, trabajamos con las MIPIMES de todas las industrias. En un contexto crediticio, las MIPIMES son realmente dos categorías distintas. Por un lado tienes al microempresario, que tiene créditos de entre $1,000 a $20,000 dólares, y estas personas operan su negocio de manera bastante informal. No tienen registros, no tienen contador, no facturan, etc. Del otro lado tienes a los PIMES, quienes tienen créditos de entre $20,000 a $200,000 dólares, y quienes operan su negocio de manera semiformal. Esto es, que llevan algún tipo de registro, quizás conocen su inventario, tienen contador ya sea externo o interno, y suelen facturar algunas cosas. En Elevate, tenemos la experiencia y el know-how para trabajar con estas MIPIMES. Tenemos herramientas y prácticas que les pueden ayudar de manera inmediata a mejorar sus negocios. MIPIMES. 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 ¡Gracias!